Por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de hallar. Con la brisa de la tarde vuelvo a entrar en ese instante de palabras. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al ser... Ya yo estoy cansado, ya yo estoy hastiado de tantos rumores. Rumores que van, rumores que vienen cada vez peores. ¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía. Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Si ella vuelve a mí, podré yo ser feliz. Seré feliz con su amor. Seré feliz con su amor. Hola, amigas, amigos. Aquí estoy preparándome para la segunda serenata virtual que será el 4 de junio para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre. Por cierto, feliz Día de las Madres. Será a las 8 de la noche hora de Bélgica y a las 2 p.m. hora de Venezuela. Inviten a sus papás, a sus mamás, inviten a todo el mundo. Nos vemos el 4 de junio. Los espero. ¡Chao!